Lo que voy a hacer es, mira, primero le ponemos aquí Despacito, agarro bien Ya, acá, acá, aquí Para aprovecharlo todo Ponlo aquí suavecito Y ahora lo que vamos a hacer Es ponerle su aguacatito Y lo vamos a devolver Ya que está devolvido Le ponemos un poquito de aguacatito Papá, ¿tú no dijiste que íbamos a comer pronto? Sí, sí, mamita Y luego, ¿qué hay que hacer o qué? Después de eso, que ya terminamos, le ponemos cebollita Y ahora, lo que vamos a hacer, le ponemos un pepinito Cuanto ya, si le devolvimos, cuando ya le devolvimos Le vamos a poner sobre ahí una cinta Así Si le quieres más Si le quieres ponerle un poquito más Le va a dar un poquito más Si le quieres más cifra, ponle un poquito más Ya está Le está poniendo bueno Ya que está listo Le ponemos un poquito más de mayonesa Pero mucho, ¿eh? Ah, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya que verlo, fue un placer Vamos a seguir videos y recetas Suscríbete a la campanita Adiós, te vemos juntos Adiós Adiós